Y hay buenas noticias también desde el aeropuerto, a pesar de las tormentas en el norte, aquí no hay ningún vuelo cancelado. Doblemente buena la noticia, tomando en cuenta que también hoy empieza la temporada de mayor tráfico aéreo, nos estaban comentando, así que comienza la temporada navideña y por supuesto hay más viajeros visitando y saliendo del Estado y del país. Vamos a pasar directamente al aeropuerto Congo, Lance, Nogueras, que nos diga cómo está el tráfico interno allí. Y los viajes a Cuba que me dijiste que estaban repletos, ¿no? Es muy interesante, efectivamente, yo soy Juan Manuel. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde algunos están muy pendientes de la trayectoria de la tormenta de nieve en el norte del país y otros, o muchos, están listos o en camino para pasear por las playas y tomarse el sol en Cuba. La tormenta de nieve, lluvia y neblina que afectó la región centro-norte de Estados Unidos dejó más de mil vuelos cancelados y miles de hogares a oscuras y sin calefacción. Pero en el Aeropuerto Internacional de Miami, los efectos colaterales fueron mínimos. Hoy no hemos tenido demoras ni cancelaciones debido a la tormenta. Ayer sí tuvimos nueve cancelaciones a Chicago, la mayoría, y una a Denver por la tormenta. Así que es buenas noticias. Las pizarras electrónicas del Aeropuerto Internacional de Miami mostraban hoy vuelos sin contratiempos hacia ciudades del norte y el medio oeste del país y aislados retrasos que no estaban vinculados con la gigantesca tormenta. Naturalmente, cuando el vuelo se retrasa, hay que comprar comida, los niños se ponen inquietos, todo se atrasa. La tormenta de nieve coincide con el aumento de vuelos en vísperas de las vacaciones de Navidad. Los días más altos ya empezaron, empiezan hoy, y es el fin de semana antes de las crismas y también el fin de semana antes del año nuevo. ¿Cuántos viajeros esperan para este fin de semana? Más de 120.000 pasajeros, así que muchos pasajeros. Así que lo que le pedimos a cualquiera persona que va a viajar, que por favor, que permitan un poquitico más de tiempo, porque los puntos de seguridad están muy ocupados. El coche está en un garaje, lo dejas en el garaje, no lo muevas. Si está en la calle, deja que se cubra de nieve hasta que suspendan el alternate parking, hasta que la nieve se derrite y lo puedan sacar. Es liado llegar al aeropuerto. Y luego lo que hay siempre es cancelaciones, porque hay vuelos que no pueden llegar, en todas esas cancelaciones, hay mucha gente en el aeropuerto, mucha gente que tiene que esperar varias horas, pero hay que informarse un poquito, ¿no?, antes de ir al aeropuerto. En el puerto de embarque del pasillo E, centenares de pasajeros con una elevada cantidad de equipaje y regalos navideños formaban una gigantesca fila para varios vuelos a diferentes ciudades de Cuba. Creo que sí le interesa, debe interesarle. ¿El tema político? Es que lo hago así, debe interesarle porque el problema es que ella es la dependencia de una nación. ¿Por qué tú crees que viajan tanto a Cuba, entonces? Ya le dije porque como es Navidad, se aparta la política a un lado. Creo que cuando es Navidad es una procedencia ya muy antigua. Pero es mucho dinero para el régimen de Raúl Castro. No, creo que no. Eso lo recibe la familia, creo. Pero se queda en Cuba. Bueno, eso no se sabe todavía. Intentamos hablar con Armando García, turoperador de Marazul Charters, pero no tenía tiempo, no tuvo tiempo para hablar frente a nuestras cámaras. Pasamos.